¡Jajaja! ¡Cuál jamón! ¡Cuál jamón! No tienes nada de jamón, trampostro. Siempre me haces lo mismo. Es que todavía no las hago. ¿Dónde puedes jamón? ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Aquí espérame! ¡Cállate! ¡Jajaja! 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 Ahora sí, mía. Una. Dos aquí. Una. Dos acá. Ahora vuelvo ahí, jitomás. No te vayas. No. No. ¡Jajaja! Mira que coloradote Una Dos aquí Y una Y dos aquí Ahora voy a poder de chiquito No te voy a comer Aquí está la lechuguita Ponemos aquí así Y ponemos lo que queda En esta otra Ahora voy para el salero Ahora sí Ponemos un poquito de sal aquí Y yo otro poquito de sal aquí Ahora sí Me llevo todo Y que pagues Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Trying to work you out, it's winning Everything's my heart's losing ¡Suscríbete al canal!